El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo Un programa de bikers para bikers Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era Rodando por la Vida con Carlos Trejo Bueno pues ya estamos aquí de regreso a su programa Rodando por la Vida Presento a los titulares de este programa Drácula de Cuauhtitlán Iscali Un placer estar con ustedes, buenas noches a todos y seguimos aquí, comenzamos El Varas, el Varas Saludos a todos eh Y empezamos con la que fue esta semana Se huevo, clars, carajo A ver este, compadre Oye quiero agradecerle a Manzano En toda la extensión de la palabra Este, el apoyo que nos diste para estar en Chalco Eh, que íbamos a, iban a tocarlos casa en Puebla En Puebla, claro Iban a estar en Puebla Y después resultó que se complicó Y en el último momento Nos hiciste a favor de ponernos en contacto El presidente municipal de Chalco Y se vino, bueno fue un, una tocada padrísima Ahí tenemos algunos videos Te lo agradezco enormemente Siempre he dicho que la sangre te da a su familia Pero los detalles, estás en hermano Y de veras, muchas, muchas gracias Y bueno, lo presento como titular obviamente de este programa ¿Cómo estás hermanito? ¿Qué tal toda la banda? Muy buenos días, buenas noches Para los que están allá viendo la recolución del programa Y no compadre, nada que agradecer Esto es siempre una cadena de favores Yo a su vez también al doctor González Camacho Que nos hizo favor de conectarlos también Él ha venido aquí al programa Nuestro estudiante doctor en Derecho Y pues todo lo que esté en nuestras manos Ya saben que para toda la banda Eh, no nada más para mi compadre Para toda la banda lo que se pueda apoyar Muchas gracias Para eso estamos, bienvenidos Gracias vaquerita hermosa Hola, hola, qué gusto saludarlos A todos, buenas noches Buenos días a los de Facebook Eh, pues con invitadas de lujo Ahorita vamos a invitarlos Ahorita vamos a presentarlos A ver, empieza, empieza, empieza A ver, ¿quién viene? Pues a ver, aquí empezamos con Hiromi De Últimas Salas Vuelta Que se pare, que se pare, que se pare Es que tiene que enseñar tu chaleco, amiga Esta es la fuerza Esta es la fuerza No, si también, también Sí, soy de Últimas Salas Muy orgullosa de mis colores De mi chaleco De la gente con la que convivo Con mis hermanos Y pues aquí estamos A ver, ¿qué sale, no? Bienvenida Tenemos por acá ¿Qué se llama? ¿Ixel? Ixel Independiente Independiente Ok, no, pues muy bienvenida Yo quise traer el día de hoy Al psicólogo Al doctor Antonio García Aquí lo tenemos Como se dan cuenta También un biker sote Él es un catedrático impresionante En el área de psicología Tanatología Ha tomado varios cursos En el área científica O sea, es una eminencia Lo quise traer Porque hay varias cosas Que a veces no sabemos Cuando llega a fallecer Un hermano biker La familia ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe de actuar? Esa es una Dos Hay muchos cambios De personalidad por ahí De que de repente Ven a muchos cabrones Que andan sin chaleco Sin nada Y son unos pendejos Pero apenas se ponen Un chaleco Puta, güey Se elevan Y se sienten Juan de la chingada Y esa parte me gustaría Que ahorita La pudiéramos La pudiéramos comentar Porque es una forma De describir La psicología De un biker Bueno, no de todos No, no, claro Claro, claro No, no de todos O sea, ya vemos gente Es que yo siempre he dicho Que son dos cosas Muy diferentes Un biker Y un motociclista Un motociclista Cualquiera puede manejar Una moto Pero un biker Somos personas Que vivimos Que gozamos Que esto es parte De nuestra vida Empezamos primero Como una Como un gusto Después entra Como un hobby Como una pasión Después pasa a ser Parte de Un estilo De vida Y termina siendo Nuestra vida Me explico Pero a los años Esto es lo que Lo que llega Lo que llega a suceder Dormes con la moto Vives con la moto Comes con la moto Y es una cosa Muy diferente A la gente Que lo hace Como un hobby O que simplemente Toda su vida Es muy diferente Y a la hora Y a la hora De que Llega el fin De semana Pues ya se convierte Entonces Hay dos cosas Muy interesantes Lo que pasa También ahí Es que Digo No estemos de acuerdo Pero Cuando tuvimos A lo mejor El tiempo No teníamos El dinero Las facilidades Para esto Ajá Y ahora Que De repente Está explicando Por qué Bueno Pero es más fácil Cuando uno ya Ya trabaja Ya tiene muchas cosas O Se ha desarrollado Económico Profesionalmente Ya le es más fácil Adquirir una moto Y ya lo que no tenemos Es el tiempo Entonces Es como Pero Es como una situación Donde tú también le pides O tomas de la vida Lo que la misma vida En su momento Tú también Te vas a llorar Este cabrón De que comiense A la congruencia ¿De la qué? Congruencia Hay que ser congruente Por eso Pero es que no Es que esa congruencia Se pierde O se baja Muchas veces Porque te escudas tú En un grupo En una hermandad ¿Qué opinas de eso Este Antonio? ¿Qué pasa ahí Cuando una persona Anda normalmente Solitaria Trabajando toda su pinche vida Y de repente Se entra un grupo Y de repente Ese grupo Pues ahora resulta Que ya le vale más La familia Se transforma En fin ¿Qué pasa ahí? Hay una En el ser humano Hay varias necesidades Se dice que las Siete necesidades Más importantes En el ser humano Fíjate en numerarlas Una Comer Salud Coger Dinero Dinero Coger Sexo Sexo El otro es sexo El otro es sexo Vida en el más allá Sexo Ya dije sexo No, pero échale otra vez Otra vez Y salud Como tres veces también Vida en el más allá Salud Y la necesidad de ser importante Fíjate son siete Tarde o temprano Cualquiera De estas siete Bueno hay una que no se cumple No sabemos todavía exactamente Qué vida en el más allá Todavía está en duda Pero de las seis Que quedan Tarde o temprano Las seis Las cumplimos Sexo Dinero Salud Comer Eso sí Eso sí Comemos siempre Tarde o temprano Las cubrimos Pero de estas seis Que sobran Hay una Que es una necesidad Fíjate la palabra Que voy a usar Imperiosa Sexo Pregúntale a los religiosos Si realmente les importa mucho Bueno algunos sí ¿Verdad? Sí claro Pero teóricamente no Los padres católicos Dinero Dinero Pregúntale a un chavo De la Cruz Roja Si le importa el dinero Los de la Cruz Roja Se meten jugándose la vida Su propia vida Con tal de salvar otra vida Y pregúntale cuánto le pagan Nada Podemos hacer un lado El dinero De cierta forma El sexo Ojalá no mucho La salud La salud Hay mamás Hay mamás Que por estar cuidando al bebé Que está internado en el hospital Ellas mismas dan su salud Están Tienen semanas cuidando al bebé En el hospital Sin comer Sin dormir Durmiendo en el piso Etcétera Todas esas se cumplen Dar y temprano Pero hay una Que yo lo mencioné así Es una necesidad imperiosa ¿Cuál es? Ser importantes Nadie se queda Sin ser importante Es la principal necesidad Del ser humano Integrarte a una familia Y convivir con tu familia No es nada fácil Todos tenemos una familia Y dime ¿Quién nos hemos integrado Exitosamente a la familia? Si no es mi mamá Es mi papá Si no No tolero a mi hermano Si no Ya me divorcié emocionalmente De mi mamá Es de mi papá O sea La familia Es muy necesaria Para el ser humano Para saberse importante Pero la familia Es todo un rollo De repente En esa necesidad De ser importantes Te encuentras Que hay grupos humanos Que están abiertos Que son sinceros Dime ¿Quién de nosotros No nos hemos parado A ayudar a un biker En la carretera? ¿A cuántos de nosotros No se han parado A ayudarnos a nosotros Con una llanta O con gasolina Lo que sea? Y de repente Esa familia A la que a veces De niños No encontramos Yo al menos Como psicólogo Todos los días Trato con personas Que todos los días El origen De sus problemas De adulto Radican en sus conflictos Infantiles con la familia Si algo nos pega Emocional en la cabeza Y en el corazón Es traer desde niños Broncas con mamá Que papá se fue Que mis hermanos No, no Me acuerdo que mis hermanos A mí de niño Me decían que yo era adoptado ¿No? No, yo era un sentimiento De que yo era el adoptado ¿No? Y no, no Y más si eras El moreno de la familia ¿No? Y pues como yo era Un mal chiquito ¿No? Entonces traemos Muchos sentimientos Muy reprimidos En la integración De la familia Y de repente Carlos Ese sentido De pertenencia Todos tenemos La necesidad De ser importantes Y de pertenecer De pertenecer A un grupo De pertenecer A una mujer De pertenecer A un hombre De pertenecer A un grupo Deja decirlo así Y de repente ¿Cómo podemos sentirnos Ni güeros? Ni güeros Ni tenemos casota Ni tuvimos los padres Que nos superamaron Ni tenemos un título Académico Somos bikers De bedo soy biker Y qué rico que digas Yo soy abogado Y además soy biker ¿No? O yo tengo billete Para una Harley Y además soy biker O sea se empiezan A conjuntar Cosas muy sabrosas Y si mi moto Es muy sencilla No es una 150 A lo mejor No puedo prosumir Que traiga una moto De un alto cilindraje Pero puedo decir Tengo mis hermanos Tengo mis hermanos Entre hombres Está prohibido llorar Si yo tengo un problema Con mi mujer ¿Tú crees que yo Puedo venir a llorar Con Carlos? Nada se burla de mí ¿Pero qué? Entre hombres No puedes andar llorando Entre ustedes Las mujeres sí Sí está permitido Pero en bikers Hay algo bien sabroso En bikers Sí puedes decir Con bikers Sí puedes hasta llorar Bueno es que es por cultura ¿No? En México Esencialmente La cultura te prohíbe llorar Cierto Hay varias cosas Mira por ejemplo Yo recuerdo A un amigo Biker Ya fallecido De puta Cómo tomaba Y cómo se drogaba Era un desmadre el güey Me acuerdo que una vez Estaba platicándole con él Y me decía Es que yo me siento Me siento orgulloso De tener a mis hijos Yo volteé Ya me tenía hasta la madre Y volteé Le dije Oye ¿Y tú crees que tus hijos Estén orgullosos De tener un pinche alcohólico Y drogadito como tú? Y cosas muy diferentes Sí ¿Me entiendes? O sea Le volteé la contra ¿No? Y como que Recibió el madrazo Pues no sé si fue el madrazo suficiente ¿No? Se mató Que sí le bajó A eso Después se mató el carro ¿No? Por tu culpa Por tu culpa Para muchos bikers Son los que son La bola de cobardes Pero ya viene manada Y entonces Ahora sí Puta se siente Aquí debes tener en cuenta Que la psicología colectiva La psicología de grupo Es muy diferente Que la psicología individual Yo solito A lo mejor No me cotorreo en la calle Una chava Pero a lo mejor Si voy con mis cuates Si le digo algo Me platicaba Unas amigas Una anécdota Que pasó ella caminando Y un chavo Con sus amigos La piropea De manera muy fea Muy agresiva Y se sigue Si de regreso Me encuentro este chavo Solito Y se dio la vuelta Lo que estás diciendo Y no me dijo nada Es que la psicología individual Es muy diferente A la psicología grupal Muy diferente Hay un estudio De Thomas Henson Es un señor holandés Psicólogo holandés Y él comenta Que cuando nos subimos Al auto Que de manera Muy interesante Que el auto Para muchos Lo que dijiste Es no todos Y eso es bien cierto Para muchos Subirte al auto Es como una regresión Es un simbolismo De volverme a meter Al vientre materno O sea me meto A mi cochecito Me imagino hasta A mi Volkswagen Y ahí Hay una sensación De sentirte encapsulado Esa sensación De la memoria neurálgica De estar otra vez En el vientre de tu madre No hay momento En el que el ser humano Esté más protegido Y a salvo Que en el vientre de su madre En toda nuestra vida Ese es el lugar Más seguro Y te subes al auto Y tienes esa nueva sensación Y por eso te sientes Embalengonado Por eso cuando Con el poder Si Por la sensación La sensación La sensación De poder Si Si totalmente Por eso cuando Mucha gente Tiene un problema Una agresión Y se pone a llorar Normalmente utiliza La posición fetal Si Es por eso Si totalmente Para protegerse Hay personas que viven Estrés postraumático Y si en las noches Los pudieras ver Están dormidos Así como si es del arito Y en la posición fetal Hasta el verano Porque esa posición Nos recuerda Aquella etapa En la que vivimos Tan seguros Y a salvo Que fue En la pancita De la mamá Que fue En la panza De la mamá Ahora Si biker Un club de motociclistas Te ofrece Esa hermandad Indudablemente Tomas Seguridad Tomas una identidad Para que tú A alguien le digas ¿Qué te traes? Necesitas identidad Para que tú A alguien le digas Te amo Necesitas identidad Deja decirte Que los alcohólicos Ellos Los alcohólicos Traen varios El alcohólico No nada más bebe alcohol El alcohólico Tiene 18 características En su persona Por cierto La característica Número 18 Es beber alcohol Pero tiene otras 17 características Mitomanía Mundo fantástico Egocentrismo Y te puedo enumerar todas Pero fíjate Que el alcohólico Precisamente Lo que decías Cuando bebe alcohol Obtiene un cambio Impresionante A nivel hormonal Sobre todo Por un neurotransmisor Llamado Eicosanoide Cuando una persona Bebe alcohol Sus eicosanoides Se elevan Y entonces Su personalidad Puede obtener Si no su personalidad Puede obtener Cierto tipo De cambio De conductas De cambio De conductas Por una cuestión De ver El alcohol Es una sustancia Muy interesante Y produce efectos Muy interesantes En nuestro cuerpo Y en el cerebro Muy interesantes Desinhibe o inhibe Si por ejemplo Si yo soy muy tímido Y me echo unas copas No hombre ahorita estoy bailador Y te invito a salir Y a bailar Me desinhibió Pero también me puede inhibir Si yo soy un bravucón Y echo copas Ahora me inhibo Y te agarro del brazo Y me pongo a llorar Es como que veamos A esa gente Que es a veces Agresiva y demás Que cuando toma Entra en estados depresivos Y la gente Que vemos Muy tranquila Muy calmada Y todo Cuando toma La primera parte De su borracha Es inagradable Pero ya al rato Empieza también A ser agresivo Vamos a una pausa Háganos sus comentarios Por Facebook Estamos en vivo Y vamos a regresar Con el psicólogo Antonio García Porque quiero hacerle Unas preguntas Referente a las plantas ¿Quiénes son las plantas? Todas esas viejas Que se enredan con cualquiera Y que hablan Abriendo las patitas Por ahí Y que meten en broncas A mucha gente Y yo quisiera Platicar de eso Así es que No se vayan Regresamos Estamos en Rodando por la vida Regresamos Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Ya regresamos aquí a su programa Rodando por la Vida Estamos descifrando un poquito Con una de las personalidades Más importantes en el área De la psicología Antonio García Todo lo que corresponde A las personalidades De un biker Ahora yo te pregunto A ti Antonio Porque uno de los problemas Uno de los cánceres Más grandes que ha habido En el motociclismo Son las plantas Las viejas Que se meten Con Juan de la chingada Y andan abriéndose Las de patas Con todo el mundo A las putitas Para que entonces Entendamos Me queda muy claro Que hay gente Que son damas Me queda clarísimo Pero también hay que entender Que hay gente Y están de acuerdo Que se venden Se acuestan con uno Y se acuestan con otro Y después llegan a los eventos Y los echan a pelear Y se dan una bronca Mi pregunta hacia ti es Este tipo de plantas Este tipo de gente ¿Por qué buscan Este tipo de problemas? ¿O por qué buscan En un momento dado Los conflictos? ¿O por qué no tienen La capacidad De tener una paja de gestable? Si no necesitan Sentirse protegidas Por este tipo de personas Es como No sé Es una falta Las tres cosas Que más te hacen sufrir En esta vida Según la psicología Son El apego El apego Vaya que te hace Vaya que te hace sufrir El apego Te hace Te hace sufrir mucho El apego Es muy Muy grave Y en verdad ¿Cómo? Nocivo Sí muy Muy Tanto para ti Como para Y las fantasías Sí como para El objeto O la persona Que tiene El apego Y fíjate que la persona Que padece apego Se juega a tres fantasías Porque son esas fantasías Que solamente Digamos que yo tengo apego A una persona Y mis tres fantasías son Que esa persona Me va a dar la felicidad Me va a dar seguridad Y sentido a mi vida Fíjate Seguridad Sentido a mi vida Y amor Afecto Que solamente esa persona Me va a poder amar Que me va a dar sentido A mi vida Y me va a dar seguridad Y eso no es cierto El amor me lo doy yo mismo La seguridad Me la fabrico yo mismo Y sentido a mi vida Yo mismo lo provoco Hay personas Yo no dudo que en bikers Se enrolen personas así Que viven ese apego Y fíjate Si una de esas personas Que se enrola En un grupo social En una tribu social Como los bikers Sufre de apego Y una de sus fantasías Es que alguien Me dé seguridad Cuando ella Se la debería de dar Entonces tienes ya De ahí todo un fenómeno Esa persona Me debe de dar seguridad En mi página de Facebook Puse una foto De un chavo En su moto Así galanazo Y hice una pregunta Lancé una pregunta A mis contactos Les dije Un hombre en moto Es más atractivo Y miras todo lo que contestaron Y muchos contestaron Que sí Y muchas Se atrevieron a decir Es que me da la sensación Que por el hecho De manejar la moto Es atrevido Es fuerte Es libre O sea La moto Si implica ciertos Factores sociales Libertad Fuerza Digo para Equilibrar tu moto Aguantarla Si necesitas Es un estereotipo Es un estereotipo Déjame decirlo así Del hombre No voy a decir del macho Porque macho es otra onda Del varón La masculinidad Se fabrica En aspectos sociales Otra vez Mi masculinidad Yo la fabrico En elementos sociales Ser atrevido Que los demás me vean Como me he visto Ser fuerte Ser rudo Traer dinero Todo eso La masculinidad Se fabrica En aspectos sociales Pregunta Y si yo doy Ese estereotipo Gracias por la palabra Yo doy ese estereotipo De soy el masculino No voy a decir macho Soy el masculino Y una mujer Trae necesidad de protección Hay muchas mujeres Que no andan Consiguiendo un novio Carlos Ni un amante Ni un esposo Andan consiguiendo Quien las proteja Un papá Bien Y si traes un rollo Desde niñas Desde papá Y de repente Te encuentras un biker Con un estereotipo De yo soy un hombre Soy fuerte Te cargo la moto De 300 200 300 kilos Yo te cuido Traigo una Harley Y señal de que tengo billete Pero aparte Yo creo que encajan En ese engranaje Varias cosas O sea Es el apego Que puede tener Esta persona a eso Pero también el apego Que puede tener ella A ese ambiente Y sabe que Termina con el novio Y va a tener que salir De ese ambiente Si no encuentra Alguien más Eso está cabrón Yo Yo he puesto En muchas ocasiones A muchas chicas En su lugar Porque son pompis Y de repente Las deja el novio Y dicen Cuelgo los guantes Cuelgo el casco Y cuelgo el chaleco Y dejo de ser biker Le digo No, no dejas de ser biker Nunca has sido biker Lo que pasa Es que vas a dejar Ahí colgados Hasta que venga otro Y te baje los calzones Punto Vas a seguir De moto en moto Pero ahí te estás hablando De una persona Que se van de moto en moto Que se ubica De hecho En esa realidad Decir Bueno, yo estaba con él Ya no estoy Y yo ya me retiro Quien sea que pase Se retira dos días Pero se da el caso De las que Andan con alguien Y buscan De todas maneras Tener esa seguridad De que si pasa algo con él Va a haber alguien más Es más Ni siquiera se espera Al final, ¿no? Exactamente Ella ya trae ahí Con sus velitas prendidas Entonces Ya trae un plan Claro Claro, claro Sí, es cierto Ahora Estrategia La pregunta es Ok Más que nada A mí me ha tocado ver Un chingo de plantas Por ejemplo Ahí se formó Un grupito de plantas Que este Que inclusive Hasta para llamar la atención Se quitan Se libran Todo el torso Levantan acá El trasero Y arriba de las motos Para llamar la atención Eso Yo lo veo Como una forma De venderse ¿Te acuerdas Que te decía Todos tenemos Una necesidad De sentirnos Orgullosos Reconocidos De ser reconocidos De tener aceptación A veces se le llama Prostitución Y una chica No, porque una prostituta Cobra Por eso Y ellas lo hacen Por pendejas Porque nadie Les está pagando Putas y pendejas Putas y pendejas Putas y pendejas Y se dieran pobres Exactamente No, no, espérenme Pero aquí ya estamos Entiendo nosotros Estamos buscando La causa raíz Que es diferente ¿Verdad? Sí O sea, aquí Estamos viendo Pregunta Por fe Y en otras cosas Pero ustedes se prenden Luego, luego Carencia de afecto Carencia de inseguridad En la psicología Hay un libro Así de gruesote Que se llama DSM-4 Es el manual diagnóstico Y estadístico De los trastornos mentales Y en su capítulo 6 En la división 6 Hay el capítulo De trastornos sexuales A su vez Hay un subcapítulo Que se llama Parafilias La parafilia Es la expresión comportamental De la sexualidad Por ejemplo La homosexualidad Es una parafilia Ahora se le llama Egodistonia La asofilia Erotizar con los animales Es una parafilia Hay parafilias muy graves Como la paidofilia Abusar de los niños Y esa está penada Por la ley Sí Y hay parafilias Muy simpáticas ¿No? Que te causan así No sé qué Como la asofilia Tener Erotizar con los animales Hay unas que te dan Mucha risa Otras penadas Por la ley Hay unas que te dan Mucho asco Dices Ay no inventes Por ejemplo Si un día Una chica A su novio Le dice Hazte la copó Encima de mí Es coprofilia Es coprofilia Entonces dirás Guácala Pero bueno Eso es rollo De cada quien Es rollo De cada quien Como Ricky Martin Que le gustaba Orinar a sus parejas La orofilia La lluvia dorada Rollo de cada quien Pero fíjate Que hay una Hay una parafilia Hay una parafilia Que se llama Exhibicionismo El exhibicionismo Es personas Que les gusta Exhibir su cuerpo Su persona A veces desnudándose Y que los demás Los vean Y eso les satisface Mucho Así como a un heterosexual A un hombre Heterosexual A lo mejor Le excita A una chica Recién bañadita Oliendo a jabón Y con cinco horas De tiempo Para hacer lo que quieran Eso le super excita Ah bueno A él O la exhibicionista Le excita Que le vean su cuerpo Que le vean Yo no dudo igual Que en las filas De biker Se enrole una persona Que sea exhibicionista Y lo que tú dices No pues son prostitutas Y decías Bien cierto No espérame El concepto de prostituta Es muy diferente Es dinero a cambio De favores sexuales Y la exhibicionista No quiere dinero Ella por el hecho De bajarse el tobo La blusa Y que la vean Que vaya desnuda De tirantes Para ella Ya es satisfactorio Para ella Ya es satisfactorio Pero porque a veces Este tipo de las plantas Porque utilizan A la gente Para echarlas a pelear También es para Sentirse reconocidas ¿No? Son estúpidas Eso no tiene Mayor problema Mira dice una Dice una Decía una frase Dime con quien andas Y te diré quien eres Ok trae cierta verdad Pero hay una frase Que dice dime Dime que te hace Sentir orgulloso Y te diré quien eres Te puede decir Mira se pelearon Por mi Carlos y Antonio Se dieron de trancasos Por mi Y a alguien Eso le puede parecer Orgulloso A lo mejor Tu dirías No que vergüenza Que dos de mis amigos Dos de mis hermanos Se hayan agredido Por mi culpa En tu caso Que se ve que eres Una mujer sana Creo que no te quedaría Muy agradable esto No te caería el 20 Que tu hermano Carlos Le pegó a tu hermano Antonio No simplemente causar Un conflicto O sea una fricción Porque eso no te hace Sentir orgullosa No cuidas tus palabras Tu comportamiento Como que dices Si yo lo puedo solucionar Yo yo sola Adelante Para que me tenga Más gente Si existen mujeres Y eso yo lo he visto Mujeres muy prudentes Que alguien se le está Quedando viendo De manera insistente Que se paran De la mesa Y de repente Van al baño Y alguien se les acerca Discretamente lo hacen A un lado Por no generar Un conflicto Con su pareja Ni con los demás Que esa es una Esa es una actitud De veras Que se me hace Muy recatada Muy sabia De muchas mujeres Sanas Como tu lo acabas De mencionar Atrinadamente Que van eventos Con su marido Con su novio Con X Si pero No falta Se da el caso Como dices tu Gente que andan Provocativas Que buscan el momento Para entregarle Una tarjetita A alguien más Cosas de ese tipo ¿No? El chiste es no bajarse De una moto ¿Perdón? El chiste es no bajarse De una moto O sea yo conozco Así que estoy en el ambiente Conozco muchas Mujeres Plantas Plantas Que Bueno así que se dan De su famita Primero vamos Con este Ya Adiós Ah pues este trae Una moto mejor Pero el chiste es no dejar Andarle una moto Nada más Aunque no tengan moto Pero les gusta estar ahí Porque les gusta putear Yo soy más de la idea Por decir Este Yo me considero Una persona Pues en En este ambiente Ajá Que cuida mucho Lo que dice O sea Tienes que ser un poco ruda Pero no No este Cabeza hueca ¿No? Exactamente Entonces bueno Yo en mi motoclub Así me manejo En la vida también ¿No? Soy Soy en mi familia Más amorosa Etcétera ¿No? En este En este rollo Si tienes que guardar mucho Tu comportamiento En el aspecto Porque pues Tratas con puro La mayoría hombres Este A mi se me da muy fácil Hacer amistad con hombres Desde niña ¿No? Pero en este ambiente Si tienes que cuidar mucho Todo O sea Puedes hablar hasta guarradas Digamos guardar distancias Más bien ¿No? Pues yo con mis amigos Hasta guarradas Es como dice Los No sé Con los animales Y hay unos hombres En el ambiente Que les excita tanto Ver a una mujer Biker Que se te acercan Y de plano Así te llegan Con todo O sea A mi me ha pasado Y son situaciones Bien incómodas Porque luego no O sea Aunque si Te haces la ruda un rato Pero te llega incómoda A mi me da mucha risa A veces Y estoy seguro Que Fíjate Como solitas Se van a reír Fíjate Cuando les llega El clásico pendejo Y le dicen Te voy a coger Como nadie Te ha cogido Y a las 20 minutos Chingaron a su madre Tenía El evento Tenía Cinco El evento Tenía un profundo Contenido cultural Y veniste a cagar Yo estoy hablando De cómo muchas veces Les acercan Los cabrones Si o no Si o no La neta A mi Yo en lo personal No me ha tocado Que alguien Se te acerque O sea A mi Por decir En facebook Te mandan La hermosa Ya sabes Les mando un chido Y jamás Me vuelven A mandar Ningún mensaje La neta Yo a todo el mundo Le contesto Es importante Lo que decías Del ambiente En el biker Y es cierto Pero fíjate Que yo creo Que en todo No es como La chica Que trabaja De mesera Igual va De por si Nuestro Nuestro País Así es Nuestra cultura Tú eres No machista Es misógina La misoginia Es el odio A la mujer Pero indudablemente Creo que si es bien cierto Lo que dices Debes de saber Mantener un equilibrio En el ambiente En el que te desarrolles Seas biker Seas mesera Principalmente mental Si En tu persona Ya después de ahí Como que viene todo Si un hombre El ejercicio de la libertad Es bien importante En los club motociclistas Porque esta es otra sensación Que nos hace estar en los club La libertad La libertad De andar en la moto El aire La velocidad Si algo Igual valoramos mucho Todos nosotros Es la libertad Pero en ese ejercicio De la libertad Habrá que saber Buscar ese equilibrio En el que nos debemos De O sea no confundir La libertad Con el libertinaje Claro Totalmente Claro Totalmente Y a veces se puede pensar Que porque una mujer Anda en moto Es libre Y no es lo mismo La libertad Para el hombre Que la mujer Desafortunadamente En nuestro país Si hace mucho calor No sé Diez y media de la noche Está el calorón Me salgo en bermudas Playerita Sin hombros Y un refresco Y me salgo al parque De enfrente de mi casa Diez y media de la noche Hace calor Salte tú en short Uy casi me cuelgan En mi pueblo Y ves Con un refresco Para los hombres Hace calor Para ti Andas buscando Entonces para ti Este Para ti Andas buscando Galán Cualquiera diría El hombre Si un hombre Se sale con short Y playerita A la calle Tiene calor Si tú te sales Con short Y playerita Andas buscando Galán Por ahí hay un diccionario De broma Cayendo en la broma Que decía Este El diccionario Del diablo Y decía Zorro Masculino Paladín Atrevido Justiciero Zorra Atrevido Que no tiene miedo Que se expone Atrevida Puta ¿Ves? Libre Puta Y veías Que interesante Que para Decían Práctico En el hombre Que hace las cosas Rápido Que no las piensa Práctica Habilidoso Fácil Habilidosa Y ese diccionario Si te llega A pesar que está hecho en broma Si te hacía pensar Y dices Oye es cierto No significan lo mismo Las cosas Para el hombre Que para la mujer No, no Pero es como un problema Un problema De Futural Futural Exactamente No es lo mismo El hombre Que anda en moto Que la chica Que anda en moto Es que no va a ser lo mismo Porque aquí hablamos De una cuestión cultural Hablamos de algo Que viene desde la abuela De mi abuela Y que no lo inculcan Desde niños Al que no Mi hijo Tiene que ser machín Ya traemos Tatoados A ver mijas Tiendale la cama A su hermano Porque él es hombrecito Él no puede hacer eso Si yo tengo una chica O casado O tengo una novia oficial Y la pretendo a ella A ella Y a ella Y a ella ¿Sabes qué me dicen? Perdón Pero tú pretende a un solo hombre De manera sincera A uno solo Tú preténdelo Y tú eres mantequilla Vámonos a una pausa Y regresamos Mándenos sus comentarios Puntos de vista Aquí ya están Mandando comentarios Mándenos saludos Se me acaba la pila A ver rápido Tenemos 30 segundos Antes irnos a Saludos desde Javier Hernández Ahí estamos Toda la banda Excelente tema Ariel Altamir Difra Aquí están Unidos Y gracias por sus comentarios Chicos Iromi Sotelo Nos está viendo De verdad Bendito Jeremi Saludos May Rico También nos está viendo Bueno vamos a una pausa Regresamos Y seguimos Y regresamos Ahorita otra vez La pregunta es May Rico ¿Lo hace Rico? Parque de IGN Y regresamos Arranca Decime'm Más o hazas Que yo siento Dentro del corazón No hace falta decirle un problema Las cosas que quisiera deciros mi vida Dígame, estoy inoculado Dígame, decirlo que siento solo Dígame, mis apuntos de la naturaleza Dígame Y solo lo miramos y lo hacemos conmigo Dígame, decirlo que no me ha vivido en nada Todo lo que te digo, da todo igualidad Dígame, estoy inoculado Dígame, decirlo que siento solo Dígame, que siento solo Dígame, que siento solo para la naturaleza Dígame, dígame Dígame, que siento solo para la naturaleza Dígame, activo, da todo igualidad Dígame, que siento solo Dígame, mia solidad Dígame, mi vida Dígame, mi vida ¡Wow! La guitarra ¡Woooo! ¡No te sentí a milio de aquí ¡No te sentí! 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 ¡Gracias! Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Regresamos rodando por la vida Un programa de Bikers para Bikers Así es que a ver vamos a Estamos en saludos Saludos a todos Nos está viendo Violeta Valverde Nos está viendo saludos Guadalupe Padilla Jessy J.C. Saludos Marco Stor Nos está viendo también saludos Eduardo Mary Roca María Tamir Saludos a todos Estamos checando Siempre presente La Mary La pinche Mary María Guadalupe Flores Ramos Saludos a todos Toda la banda Mary Roca Que no se te acerca la invitada Porque no te la cagas Vamos a patear los huevos Qué bueno que está el manzana en Mary Estamos entrenando al perro Antes de continuar Con el programa Está buenísimo La verdad No hablaste de los eventos Como que vio en el clavo Como que reúne todo Es que además es un tema Es un tema Que siempre lo vemos O sea Lo vemos en los eventos generales En los rallies Lo vemos en reuniones Lo vemos incluso Cuando vamos con nuestro motoclub A un bar Y llevamos Alguna chica Que va con nosotros Que muchas veces Hasta nuestra O es hasta nuestra esposa ¿Sí? O la esposa de alguien Del motoclub Y ya por el hecho De verla con los bikers También la gente piensa Que es de conducta distraída Que es otro tipo de persona ¿No? Sí Que es de nalga Aquí es eso ¿No? Tenemos estereotipos tatuados En nuestra cultura Que nos han generado Ese tipo de prejuicios ¿No? Digámoslo así Yo creo que ya de adulto Te cuesta Bueno Cuando te das cuenta Te cuesta mucho trabajo Pues quitarte ese chip ¿No? Pero pues ya empiezas A enrolarte con gente Que piensa de la misma forma ¿No? Entonces A mí me ha pasado Alguna vez Hace muchos años Me pasó Que Conocí a un biker Lo saludaba yo Saludaba a la chava Con la que iba Y un día lleva a su esposa Y yo Pues bromeé con él ¿No? Así como de Ah, la otra ¿No? O sea Pero con él Y se sacó de super onda Y me dijo No hagas eso Es mi esposa Le dije Pues avisa ¿Qué pasa con eso? Avísame ¿Qué pasa ahí? ¿Otra Armando? ¿Otra? ¿Otra Armando? ¿Pero qué pasa con este tipo de gente? Dí que Armando ¿Cuál? ¿A qué te revives? ¿Al hombre? ¿A la mujer? Estamos hablando de los dos Yo soy un desmadre Cotorreo, cotorreo A mi vieja A mi esposa A mi novela O sea No tendría ser Que es cabrón Yo no sé si tú ahí Ahí coincidamos Pero siempre el sexo Ha sido un sinónimo de poder Siempre Y sí Buen convención Tiene mucha razón Entonces como que siempre Ese afán de conquista De yo tengo muchas viejas Y demás Es lo que hace que muchos ¿Sí? Sea como que un top Para ir a buscar Cada vez que sales O tienes la libertad Para salir Es un sinónimo de poder Es totalmente de acuerdo Pero además viene algo Algo aparte El sexo es muy poderoso El erotizarnos Implica una cuestión Neurológica Muy impresionante Cuando yo me enamoro O una chica Llámame atención Mi cerebro genera Siete neurotransmisores Dicen Algunas personas Me han platicado Aclaro Me han platicado Que en una parranda Si tomas cerveza Vino Whisky Vodka Me va a ir a miar La vaquerita Perdón Voy a hacer pipi Y ahorita regreso Va a miar Va a ser chis Va a mojar bigote Que cuando Cuando combinas En una En una parranda Y tomas de diversas Diversas bebidas Whisky Vodka Dicen que te cruzas Y que es una boachera Y una cruda Impresionante Dicen No lo he experimentado Porque tomaste De varias bebidas Haz de cuenta Haz de cuenta Cuando estamos enamorados O una mujer Nos erotiza Por su trato Su persona O su físico En nuestro cerebro Más en el de nosotros Los hombres Haz de cuenta Es un coctelazo De neurotransmisores Cuando una chica Físicamente Te impresiona O por su personalidad Su trato Su aroma Su voz Tu cerebro Experimenta Una carga Deja llamarla así Un coctel Una carga impresionante De 7 neurotransmisores Adrenalina Oxitocina Serotonina Copulina Norepinefina Norepinefrina Epinefrina Me perdí en el Imagina Ah si esa es la buena Todo lo que termina en frina Y ya sabes Lo que te genera la copulina Pues es la que te pone Este querendón La adrenalina Pues la emoción La serotonina La alegría Y así cada neurotransmisor Pero imagínate Chutarte tu cerebro 7 neurotransmisores A la vez Si con la adrenalina La moto es adrenalina Y ahorita comento Por qué el biker Necesita la moto también Cuestiones bioquímicas El cerebro del biker Trae ciertas situaciones Muy especiales Muy Y una de ellas Es la adrenalina Entonces imagínate 7 neurotransmisores En mi cerebro Es un coctelazo Que tiene un resultado Te ciega Si Dice una frase Gente intelectual Haciendo verdaderas estupideces A la hora del amor Otra vez fíjate Gente intelectual Que tiene maestría Muchos estudios Muy inteligente Haciendo estupideces A la hora del amor Algún día Perdón Platico algo sin nombres Por ética Una de mis pacientes Le digo nombre de su esposo El fulano de tal Digo fulano de tal Me suena ese nombre Bueno ¿Cuántos meses tienes De embarazada mujer? Cuatro ¿En qué trabajas? No ya no trabajo Trabajaba yo en una casa Haciendo labores domésticas Ah ya muy bien ¿Tu esposo en qué trabaja? No dice No es mi esposo Es el papá de mi bebé Bien Ya le atinaste Es médico Y me cae en el cerebro Doctor fulano de tal ¿El doctor fulano de tal? Este doctor el que te habló Obvio no he dicho el nombre Es médico cirujano Neonatólogo vascular Cardiólogo vascular Neonatólogo O sea opera los corazoncitos De los bebés En el vientre de la mamá Yo creo que ese tipo Estudia un mes más Y ya es diosito En serio De todo lo que ha estudiado El tipo Bueno No embarazó a la sirvienta Y me cae en la frase Gente verdaderamente intelectual Haciendo estupideces A la hora del amor Sí A la hora del amor Sí Es un coctelazo De neurotransmisores Cuando uno se enamora No se enojen Y no No etiqueten De manera negativa Y no nos sorprendamos Cuando alguien dice Bueno ¿Qué tenías en la cabezota? En la de arriba Y en la de abajo ¿Cómo que andas enamorando A esa chica? Si estás casado Si todos conocemos A tus hijas ¿Qué traes en tu cerebro? Siete neurotransmisores Un día igual Un paciente llega llorando Y me dice No sé qué voy a hacer Es que intenté seducir A mi sobrina Y va a ir a decirle A mi hermano Me voy a ir de la casa Pues sí ¿Cuántos años tiene tu sobrina? Catorce Y él tenía cuarenta y ocho años Y quería seducir a su sobrina Y que se atreve Como dicen A cantarle Que le dice Pues quiero contigo Y la sobrina se espantó Y lloró Y se echó a correr Y le digo Pues sí Dices Oye amigo Tú tienes lana No eres feo Eres galán Tú te puedes amajar A quien quieras ¿Cómo que con tu sobrina? Pero ahí viene el tema De lo prohibido ¿No? También De cierta forma De jugarle a loco Pero déjame decirte algo No, no es jugarle a loco Es que los neurotransmisores Te ciegan El amor es hermoso El sexo es hermoso Pero debes de saberlo Controlar Si me están escuchando Ahorita adolescentes O jovencitos Les digo Enamórense Disfrútala Llévatela a la cama Vete a la cama Con él dos, tres, cuatro veces Y disfrútalo Pero no enloquezcan Tienes que aprender Que el amor es muy hermoso Pero puedes enloquecer Carlos Es una carga tremenda De neurotransmisores Que nos puede hacer enloquecer Lo que decías A cualquiera nos parece ilógico ¿Cómo te atreves a traer Aquí a tus esposas Si has traído chicas? Bueno Yo no lo vi En plan de juzgarlo Nada más le dije así como Avísame Avísame De menos Para no negarla Y fíjate Y dirías Oye si este tipo Es bien inteligente Y no por mi cuete ¿No? Porque como sea Que llegue luego luego Y les diga Compañeros Buenas tardes a todos Mi esposa Se las presento Para que nadie la riegue Claro Pero fíjate Como en ese momento Estás erotizado No piensas nada Cuando estás erotizado Le dices a tu compañero De oficina Oye aquí en la oficina ¿No? No, no vaya a venir alguien El amor Le vale El amor es loco Hermosamente loco Y le vale Y acabamos teniendo Relaciones encima De la copiadora Y trabajando la copiadora Es un tema muy interesante Fíjense que Voy a hacer un pequeño Acotamiento Se nos ha estado llegando A través de los Facebook Y a través de Diferentes Medios sociales Dice que Una supuesta rodada Que están haciendo Están comentando Que van a hacer Una rodada Que para la vida Que van a hacer Una rodada De una federación De motociclismo No sé de qué chingados Quieren decirle Que es una mamada Lo que están diciendo Es una verdadera estupidez No les hagan caso A este tipo de Finches enfermos ¿Qué es lo que sucede? Están bajando recursos O están tratando De bajar recursos Del gobierno Para apoyar nuevamente Esas pinches rodadas Para que puedan Andar rodando Como locos Para que esa pinche gente Se quede con ese dinero Lo que decíamos Hasta 50 mil pesos Llegaron a cobrar Por andar haciendo rodadas Y la gente No se enteraba De que esta gente Estaba haciendo su negocio Entonces La gente Que está recibiendo Este tipo de cosas De que Cuidado Nos vamos a ver todos Para rodar Por la vida Y la chingada No se dejen engañar Porque también Están mencionando En ese comunicado Que es el único grupo Que está en contacto Con el gobierno Falso Mentira Es una mamada Son apoyos sociales Son apoyos sociales Nada más Rodando por la vida Tenemos obviamente Carrillo Que está en contacto Con las personas Del gobierno Para ver todo Lo que se puede implementar Lo que se tenga que ver No se dejen engañar No se presenten Ese tipo de rodada No le hagan El caldo gordo A estas gentes Porque muchos De estos Estas gentes Que los están siguiendo Van con la idea De que voy a agarrar Un hueso Y al rato Voy a ser el presidente De la república No le hagan el caldo gordo Y ustedes Que crean O piensen Que les van a dar El hueso Porque siguen Este tipo de gente Pues tampoco sean Pendejos Porque no les van a dar Ni madres Al rato Les van a dar Una patada En el trasero Fueron muchas Grocerías En este spot Pero fíjate Este carrillo Allá ahorita En el programa Integral de seguridad Vial Por cero muerte Cero lesiones En las calles De la ciudad de México Y viene aquí Y nos dice Que avance Está ahí Y todo Las cápsulas Informativas Nos va a traer Las cápsulas Porque la cita Es a las seis y media Se van a ver Nos va a traer Las cápsulas Para que el día Miércoles A las nueve De la noche Que salimos En Youtube En el punto crítico Vean las cápsulas Y vean lo que Se está trabajando Con la gente Pero te digo Es que este pendejo Este pendejo Que está haciendo Esas rodadas Para bajar recursos Y quedarse con una lana ¿De dónde creen Ustedes Que está pagando Todas sus pendejadas Pues ustedes mismos No sean idiotas No se dejen llevar Por este tipo Sucede lo mismo La necesidad De ser humano Es altamente explotable Lo vemos en el tema De los cazafantasmas Hay personas Que tienen miedo Y gente que llega A aprovecharse de eso Si a mí me mandan Un mensaje Por Facebook Twitter No sé Y me dicen Oye te citamos Este sábado A las cinco de la tarde En el Ángel de la Independencia Te vas a tener Que caer con 250 pesos Que como tú dices Son para un supuesto líder Y se va a beneficiar Él ¿Qué crees? Que le doy los 250 pesos ¿Y sabes por qué se lo di? No porque yo sea un pendejo Sino porque El solo hecho De irme a estacionar Con los hermanos Biker Con un montón De modos Me es válido Darle los 250 Este 250 pesos A este tipo Que se está beneficiando A este tipo Que se está explotando Pero porque Es la necesidad Que explotan Estas personas A lo mejor Me es válido Soltar de mi bolsillo 200 o 300 pesos Con tal de nada más Estacionarme con ellos No Lo que decías Es que eso no es Ser biker Cualquiera se compra la moto Y se disfraza Y punto y vas Pero igual lo que estás diciendo Tengan en cuenta Que esas personas No pueden estar explotando Las necesidades Que tienen algunas personas O nosotros De integrarse a un grupo Y de que alguien se beneficie ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió Es que no había antes Los medios de comunicación No había antes La comunicación Que tenemos ya ahorita Todos los presidentes De hecho En la otra semana Espero ya Tener aquí Los parches Para poder presentar Y unificar criterios De todos los presidentes ¿Qué sucedió? Que se aprovecharon Que no había la comunicación Que no había la unión Para que estas gentes Empezaran a hacer Sus negocios propios Yo no estoy en contra Porque el que avisa No es traidor ¿Sabes qué copade? Vamos Quiero que lanzan los casas Se van a cobrar Tanto Tanto porcentaje Eso no es traición O sea Se está hablando Abiertamente Traición es que yo agarro Me lanzo Hacia su concierto Y de repente El señor Me dice Oye güey Que cobraste tanto Ay sí Y entonces salgo Con la cara De pendejo Perdón Necesita la billeta Esa es una mamada Esos son Esos son los hijos De la chingada Que han venido A pudrir esto Que se les hace Creer a los demás Que hay cierto poder Y que te voy a hacer Diputado Güey O sea Primero está mi beneficio Primero llego yo A que llegue el señor Pero aquí viene el problema De que bajan recursos De una pinche federación Que es una mamada Que estamos esperando A que se hagan las auditorías De esa federación Queremos ver En que quedó ese dinero Porque ese dinero Que baja el gobierno No es dinero de ellos Es dinero de nosotros De nuestros impuestos ¿Dónde quedó ese dinero? ¿En qué lo han ocupado? Porque si cobran 50 60 mil pesos Y se llevan a todos A rodar Y pero cuando se accidenta Uno O se accidenta el otro Ellos dejan morir solo ¿Sabes cuándo se presentan Y dicen Oye cuánto es del hospital? Nunca Ese es el problema Ese es el cáncer Por eso se creó Este Este programa de televisión Por eso la gente Puede venir aquí Sin ningún problema Tejo para discutir Ya no Tejo para discutir Perdón Tardará mucho Este Para hablar del campo Tardará mucho Para hablar más bella De elegido Vámonos Un corte Y regresamos Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa De bikers Para bikers Regresamos Rodando por la vida Bueno No hemos hablado Ni los eventos Que hubo esta semana Galvampiro Fue el asistente hoy A ver Esta semana Ayer en Toluca Fui con Mexicano Un saludo al TAS De Mexicano MC Mexicano Al Motoclub MC Mexicano Al Motoclub Ok Mexicano Con Por cierto Mira Les voy a presumir De lujo También eres Hijo de la anarquía Huevo Papá Mira yo soy vampiro Mira Ya está Para todos aquellos Que dicen Que Trejo No es biker Ahí está Si es Si es puto Y no les voy a decir Cuando Ya no mentes Que no la he visto Mató a la esposa De Jack Con un chiche cuchillo Allí en su casa Y que después Llegó Y que se matan Y después mataron Al que delir Y que se viene ahora La segunda parte De los hijos De la anarquía Que es Con este Brad Pitt Que es el El papá de Jack Eso no se los voy a decir No me digas Si sabes que Yo iba a ir a ver La del conjuro Y un día antes De que yo me fuera A ver el conjuro Pusiste tu pendejada Ahí de El día El nombre Del bandasma Y se va Que ching Y ya pa que chingados voy Ya fui Dije no Si psicológicamente Que joder Dije no creo No creo Ahí voy de pendeja Todo el tiempo Así y al final Tu nombre es Baraco No sé qué pedo Dije Pinche Trejo Y te falta Lo escribió letra Por letra De la Biblia Psicológicamente Se le puede llamar Ojeta ¿Verdad? No Tú le puso Letra por letra De la Biblia Oye también Estuvo el 15 de septiembre Se festejó en Cañitas En Cañitas Estuvimos el 15 de septiembre Muy bien Gracias por recibirnos Muy muy bien El 31 Y acuérdense que ya vamos Para el Halloween Ya les estaré avisando Cómo va a estar el asunto Este ya está confirmado Por ahí Va a estar El sonido De la comandante De Tepito Va a ser un sonidazo Y hay varios grupos Si alguien quiere Promocionarse O ir a tocar a Cañitas Mándenos su correo A través del Facebook Y su oficio Con Shower Porque de hecho Ya son Este Cuerpo completo Vamos a tener Varios grupos de rock No dije eso Mary Roca No dije eso Vamos a verlo Obviamente de seguridad Las puertas están abiertas Para todos los bikers Para que vaya toda la banda Y que pasemos una Bueno yo Yo quisiera Pero también voy a ir yo Así es que las gentes Que no son muy afectas A mi persona No vayan Don culero A ver si tu brillo Les alumbra Pues que se pongan lentes A ver yo quisiera A ver yo quisiera ya Retomar este asunto Que estamos hablando De reconocimiento No conozcamos No conozcamos La plática con Antonio Que además Creo Creo que fue De veras Muy interesante Para muchos De los que Nos están siguiendo Yo estoy viendo aquí Comentarios muy interesantes Hay gente aquí Que está poniendo Que se le hace Que este programa Tuvo mucho Mucha calidad Con el invitado Que tuvimos Entonces si me gustaría Si me gustaría Este Ya es casado Ya es casado De que te podamos Extender otra invitación Para concluirlo Porque además De que es un tema Muy vasto Si creo que son cosas Que nos interesan Pues no solo Como bikers Sino como seres humanos Exactamente Aparte de lo que íbamos a hablar Ya no hablamos Que es la tanatología De es como manejar La muerte de un biker Ya no tenemos tiempo Que te parece Si la próxima semana Cuando nos acompaña Hace lunes Encantado Si puede Esa parte es bien importante Porque cuando llega A fallecer un biker El biker ya se fue Y si me toca a mi Ver a mucha gente Agarrarse de las manos Si veo Flor a piel Definitivamente El dolor es impresionante De mucha gente Que ha perdido Seres muy queridos En el caso Por ejemplo Yo estuve muy Muy apegado a Tyson De San Miguel de Allende Fue una muerte Que a mi Me dolió muchísimo De mi compadre De este De la bachita Del Rosco De allá de Monterrey Gente Tú los conociste Cuando fuimos a Monterrey Que perdieron la vida En accidente Pero a veces Los que se quedan Pues es la familia La familia Es la que realmente Está viviendo Si pero también a veces La gente no deja ir A esas personas O sea Digo no se estemos de acuerdo Pero yo creo que Hay lutos Y hay que darle su luto A las gentes Pero no exagerar O sea Hay gentes que Que se murieron Hace 10, 15 años El búho Todos ellos Usted todavía Ves gente Que no Que mi compadre El búho Que mi compadre O sea Hay que dejarlos Hacerlo Eso solamente es Recuerdo Cada año Se les llora Pero a eso A eso Se le llama Anclarse Entonces por ejemplo Cuando tú llegas A la casa De la amiga Y llega el abuelito Te quedas ahí Que la revolución Y de repente llegas Y te dice la amiga Oye ya te empezaste A platicar Este cabrón De la revolución Porque es gente Que se ancló En ese momento Y ya no tiene Otra cosa más importante Patología se llama Duelo patológico Porque todos Experimentamos un duelo Pasa Pero hay gente Que como tú le llamas Se ancla Entonces ese es el duelo El duelo patológico Que requiere alimentar Su cuerpo del dolor Toda la vida Y en el otro programa Sería interesante Platicar el concepto Que tenemos de muerte Porque no todos Tenemos el mismo Tú dices algo bien cierto Ya dejen el tema Hombre en paz A lo que sigue Pero es que depende Del concepto que se tiene Y también la forma de morir Si hablamos del Del biker Que se Porque todos nos morimos De alguna forma Pero estadísticamente El biker Cumple más O se eleva Su porcentaje De que se muere En un accidente Muerte trágica Si en la moto Muchos poderos Inclusive dicen Yo quiero morir En el ruedo Otros dicen Yo quiero morir En la Y yo veo Las características De como queda El cuerpo En un accidente De moto Pues son muy diferentes A alguien que murió En su cama Por una enfermedad Entonces de ahí Que el duelo biker Tiene sus tintes Muy muy especiales El duelo biker Y Carlos Si yo te Ahora si que te Te agradezco Y te felicito Por tener en cuenta Este tema Para los bikers Porque tanatología Es un tema amplísimo Pero que existe Un tema especializado En tanatología Para bikers Eres el primero Que lo está tocando De hecho Bueno Yo considero Que desde que te dicen Ya eres biker O te subes a una moto Lo relacionan Con la muerte ¿No? O sea En mi familia Te dicen Si te caes Es tú Pero nada Pero porque saben Que el accidente Biker Va a tener características Muy muy especiales Es que es de las que Mira una de las cosas Que se me hace muy injusto Es que todo el mundo Le echa la culpa A la moto Cuando el responsable Es el que la maneja Claro El biker Es el que tira la moto Yo creo que un biker Querido Amado Respetado Apoyado por su familia Es un biker Más seguro En las calles ¿No? Es mucho rollo Un ruedo sin problema No está pensando En pendejadas Que lo pueden distraer A mi Nos culpa de mucho A mi mi papá me dijo Te compraste una moto Voy a comprar una pala Voy a comprar una escoba Y voy a comprarte una tauda Hay una gorra Porque te voy a Te voy a recoger Con pala En algún lado ¿No? Y siempre me voy Así y todo Y mi papá Es que mira Como me dejas Nada Este fin de semana Ayer Llego a Guerrero Me fui sin la visa Los ellos estaban allá Llegué Y mi papá así de Ay pero por qué no me dijiste Que venías Para que te digo Para que estés preocupado Y me tengas preocupada a mi No Mejor ya llego Ya me aviste que estoy bien Y ya chingón Ah bueno pues hija Gracias De regreso Pues vámonos juntos Y mi papá no Me voy yo solo Y te espero en la casa Y quiero que llegues con bien Ok Allá te espero Ah bueno Ya no se va ni el preocupado Ni me voy yo preocupada Nerviosa De que me va cuidando Y si me caigo Qué cosa para mi papá ¿No? Hasta uno con los padres Como que se pone uno más nervioso Bueno en mi caso Sí Que yo como mujer O sea así Mi mamá se preocupa Mi papá se preocupa O sea no me lo hacen Saber tanto Pero Hasta yo me pongo más nerviosa Cuando él va en el carro Y yo voy a la moto Así llega así Así como que Este me da miedo Cagarla Frente de ellos Suele pasar Esa es la cosa Es muy curiosa También algo que se me está olvidando Por decir en mi motoclub Mi presidente H En algún momento Pues tuvimos la muerte De un hermano Este David HT Y le pusimos una plumita En el chaleco ¿No? Y le preguntamos a mi preci O sea ¿Y cuánto tiempo la vamos a tener? Y él Él nos dijo El tiempo que ustedes consideren El tiempo que ustedes consideren Su luto Etcétera Este Pues yo creo que al año Yo se la quité Varios de mis compañeros también Digo cada quien ¿No? Si dentro de la tanatología Eso es bien cierto El luto no debe ser X día Yo no sé por qué Por ejemplo Este Este el esposo de De la fallecida hija de Talina Ah el pibro El pibro Él se casó luego luego Y como lo criticaron La pregunta es ¿Cuánto debe durar un luto? Exacto O sea no Bueno ya tema Pero haz de cuenta Se muere mi esposa Por lo que guste Es que sería otro tema Y a los 30 días me caso O sea A los 90 A los 80 A los 400 Es que el luto Cada quien lo va a vivir Siempre y cuando No 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 Es que ya Pero ¿Quién lo dice? Sí ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Sí Es una semana O una caja de tequila Lo que ocurra primero La boca y la caja de tequila Es que no es tanto los días Sino los pasos Que se deben de cumplir En un luto Esos pasos Que ojalá Del presidente Programa Haciendo de tiempo Hay que procurar cumplirlos Hay que procurar cumplirlos Pero no tanto en un lapso De días o de tiempo Sino los pasos Que se deben de cumplir Los pasos Que se deben de cumplir No pues sí Nos vemos aquí el próximo lunes A qué hora nos va a ver A las 9 y media Para vernos Y que sí Porque ese es un tema La perspectiva La psicología conductual De la gente Con la que estamos rodando Son muchos aspectos Yo creo que El invitar a Antonio Es para que Hay muchas cosas Que suceden O que muchas veces actuamos Que no sabemos por qué El ir con un psicólogo No es malo Porque muchas veces Te descifra El por qué tienes ciertas actitudes O por qué tienes ciertos sentimientos Por ejemplo Hay mucha gente Yo me incluyo Que durante mucho tiempo Aunque parezca increíble Y a la gente se sorprenda Yo he tenido Muy pocas Relaciones amorosas Pero las relaciones Que yo he tenido amorosas Han sido de muchos años La primera Por ejemplo La mamá de mi hija Que la conoces Sophie Que muere En el 92 Yo quedo viudo en el 92 Y me vuelvo a casar Hasta el 2000 Imagínate Pasaron muchos años Y después Esa vieja Tú la conociste A esta señora Conflictiva Como la chingada Una porquería Y todo el mundo dice Ay pero por qué hablas así De las mujeres Porque es la neta O sea hay mujeres Que valen la pena Hay mujeres maravillosas Que merecen todo mi respeto Más me quito el sombrero Ante ellas Póntelo por favor Póntelo por favor Pero así como Como hay hombres También que son una mierda Pues también No todas las mujeres Son satan No todos los hombres Son coloros Igual no es género ¿No? O sea Pero por ejemplo Platicando yo con Con Antonio Un día agarró Y me dice Lo que pasa es que A lo mejor Lo que estás tú buscando Como yo quedé huérfano Muy chico Desde los 12 años Entonces yo ya traía Inconscientemente Un mecanismo Tu estereotipo de tu mamá Exacto Él me lo dijo Cambia el estereotipo En lugar de que busques Una mujer con estas características Busca una mujer Que hará con estas características Y te va a funcionar Y lo hice Y no funcionó Bueno Bueno Pero ahí Vengo Pues de ahí Vengo ¿Tienes ganas de contarnos Su experiencia? No pero Es que sucede Sucede Y muchas veces Y ahorita te puedo asegurar Que independientemente Que se iba a romper El hocico Ahorita mi compadre Al entrar Este Una de las cosas Que sucede mucho Y estoy seguro Que muchos se identificaron Con esta Con esta historia Muchos Han decido No mames O sea Si es cierto No sé cómo me descifro Cómo saber Por qué tengo estos problemas Y de veras Que era lo que Que muchas veces El tratado con un psicólogo Te ayuda Porque muchos dicen Me quiero morir Bueno pero es que Hay que Hay que aclarar Que la psicología No es general O sea Hay especialidades Si por eso Pero tienes que ir primero Con alguien Para que ese alguien Te vaya guiando Para donde te vas Hacia donde tienes que ir Igual algo te hace ruido Y lo sabes Pero no sabes Cómo Cómo tratarlo Cómo Una situación difícil Y están buscando La forma de protección Y ven el estereotipo En un biker O de cubrir necesidades Que igual ellas pueden Por medio de ellas Pero pues Las Más bien es eso Más bien es eso O sea Finalmente siempre van a estar buscando O el individuo Hombre o mujer Va a estar buscando Lo que necesita Su satisfactor Su zona de confort Porque que tal Que también hablamos De los hombres Que traen a una Exactamente Por eso Por eso no Es una pregunta ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? ¿Tanto por igual? Bueno miren Lo mismo Por igual No es género No es género Es lo mismo No es cuestión de género Pero bueno ¿Qué necesitas Para que un hombre sea infiel? ¿Es una mujer? ¿No? Sí Pero también Hay que analizar Esa parte de la infidelidad ¿Por qué? Porque muchas veces La víctima Se convierte en victimario No hay uno Sin el otro Muchas veces Una pareja Arroja a su pareja A la infidelidad Porque le generó Ciertas carencias O por una serie De factores Todo lo que uno tiene Yo pienso Que todo lo que uno Tiene bueno O mal Etcétera Pues tú te lo generas Un asalto en la calle Una infidelidad Una buena relación O sea Tú te lo generas Tú trabajas Mira Te voy a decir una cosa Yo he visto Muchos cabrones Que se ponen hasta el huevo Y al otro día Si o no Es que no me acuerdo De nada Se chequen a su mano No se hagan pendejo No hay borracho Que trague el hombre Yo no que diga No me acuerdo Al otro día Por eso No hay borracho Que trague el hombre Claro Así de fácil ¿Sí o no? La Se tiene que definir Nos fue el programa Increíble Se dejó de volada No mencionamos Lo de la Honda Que fue el miércoles El miércoles Buenas motos Muy buenas Muy buenas Qué maquinón Sí Ahí está Sí Bueno en lo que va en el video Yo quiero mandar saludos A mis últimas salas A Mike Rico A Ramis A Javi A ver cuándo vienes cabrón El doctor Carlos Briseño Nos está viendo Dice que ya le dije Que cuando venía el programa Es doctor Es ginecólogo Es psiquiatra Perrito Ya me acordé de ti El doctor Está con carrillo Está en animales Santa Fe Que cuando queramos Que le diga Ya me contacto Bueno el otro programa Sí yo te marco Un último saludo A mis amigos De perros del asfalto Por favor Este Todos están abiertos Para que puedan venir O sea Tampoco el tiempo De darles a usted Su espacio Si también Pueden echarse otra vueltecita Dentro de 15 días Sería fabuloso Para Para Pues ya darles De entrevista Que se merecen Creo que se dan cuenta Creo que se dan cuenta Que son temas importantes Creo que se dan cuenta Que está abierto Es increíble Un saludo para Mari El sábado De su cumpleaños Mari Socia Querida socia ¿Quién es ese chavo? ¿Quién es ese chamaco? ¿Qué vamos a hacer Para la fiesta de Mari? Es lo que estamos Ya cañitas Como el día llora Cañitas de esta Para que hagamos la fiesta Maras Algo más que quieras comentar Nada De decirles a todos Que por favor Rueden con precaución Este Esta semana Me tocó auxiliar A alguien Que se lastimó En la carretera Por algo Que ya habíamos comentado Aquí en el programa Trae las imágenes ¿Verdad? Si Si hay tiempo Ahorita las pasan Y si no Las pasamos En el siguiente En el siguiente Programa Pero roden Con precaución Bueno Gracias Saludos a mis amigos Que me auxiliaran El día Bueno Yo les tengo Una buena y una mala Noticia Esa es la mala Bueno pues Entonces ya Después de esto Tenemos el otro programa No se les olvide Va a estar de poca madre Este Lo de la El que hacer Después de que fallece Una persona El próximo A miércoles Nos vemos Con eso Tenemos nuevamente El apoyo aquí Del psicólogo Del licenciado En psicología Toñito Y el doctor Carlos Si nos hace Favor de venir El próximo lunes Yo lo contacto Con él Perfecto Les agradezco Enormemente Compadre A toda la banda Que nos dio el favor De acompañarnos El día de hoy Muchas gracias Por su apoyo Gracias por las invitadas Que tenemos aquí De lujo Por el doctor También por darnos luz Y aquí Echago le espera Al ginecólogo La siguiente semana Vale Va a tener avanzado Dios los bendiga Mucho Rueden Rueden Con mucho cuidado Recuerden que siempre Va a haber alguien Que nos está esperando Saludos a todos Dios los bendiga Hasta luego Bueno raza Pues todo tiene un principio Y obviamente Tiene todo un final Así es que ya nos vamos Que tal allá El horizonte Ya nos vamos Dejamos El bello Huitzuco Para regresar A la cruel Y triste realidad De nuestras vidas Monotonas Perdón Sus vidas Monotonas La mía No es nada Monotonas Miren lo que me acabo De ¿Ya vieron? El padrino Va a empezar a chingar Dámela Pinche vieja Dámela ¿Qué tal? No es que esté a favor De que hagan De que hagan Eso con los animales Ok No es eso Solamente que Pues eso nos lo comimos El primero de agosto Que fue cumplir Yo estaba muerto Ya no sintió Va Ahorita ya nos vamos De regreso Este ¿Qué hubo? Mi Adiós ¿Qué hubo? Mi mic Ya nos vamos Para allá Mi Barbie Tenemos pendiente Esa rodadita Ya nos vamos Carlos Por favor Carlos Eduardo Por supuesto Ya voy para México Primo Ya voy para allá Si mi Barbie Ando solita Solitos nacimos Y solitos Andaremos Si con mucho cuidado Luis Ando en Guerrero En mi pueblo Ando por acá Dando el rol Un ratito Las micheladas Son altamente Recomendables Hola prima Este Pues ya nos vamos Mis papás se fueron En la mañana Y obviamente Mi papá dijo Yo no me quiero ir Atrás de ti ¿No? Que le da miedo Que sea atrás de mí Entonces Pues nos vamos a ir Este Ya solitas Bueno no voy solita Ya traigo un acompañante Mira A ver como chingados Me lo voy a llevar Porque Mis alforjas Vienen hasta la madre De llenas Pero bueno Así mira ¿Qué tal se ve? Si se ve o no se ve Ni veo Con el pinche sol Bueno Pero hay La idea es esa Mi vida Yo vivo en la ciudad De México Yo vivo en la ciudad De México Este Acá nada más Vine a pasear A visitar a la familia A la familia Creo que no más Son burros Y caballos Y vacas Porque no había nadie No había nadie De la familia No si Me encontré Unas tías Y me encontré Hay varias razas Este Padrísimo Como siempre Donde llego Me atienden Me atienden Muy muy chingón Pues ya vámonos Ya cargamos gasolina Les dolió Se cayeron Ya checamos la gasolina Ya le checamos Los niveles de aceite Ya le pusimos Aire a las llantas Ya nos falta decir Que Dios nos bendiga Que Dios nos cuide Y ya vámonos Hola Cheli preciosa Carlos Eduardo Cuando quieras Yo ando por allá Siempre Nada más es cosa De que me eches Un gritito Ahí tienen Teatros mi número Por ahí lo buscas En un videito Por ahí te aparece Este Y por supuesto Me dará mucho gusto Muchas gracias Muchas gracias Y pues ahora sí Que Dios nos bendiga Primero Dios Nos vemos por allá En un ratito más Por ahí me voy a parar Por ahí a tomar Algunas otras imágenes Besitos Los quiero Gracias Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en TuneIn Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico De Ingenuro El Punto Crítico El Punto Crítico